Continuamos, el diputado local por el distrito de Veracruz, Bingen Rementería Molina, entregó mobiliario nuevo en la escuela primaria artículo 3º, ubicada en la colonia El Vergel de Veracruz. El legislador del PAN informó que esta gestión es parte de su programa Diputado en tu Escuela. Tiene el objetivo de mejorar las condiciones de estudio de la niñez veracruzana. En entrevista, Bingen Rementería Molina habló de los derechos de los niños y del desabasto de medicamentos para niños con cáncer en la entidad y en el país. Exhortó a todas las fuerzas políticas que integran la actual legislatura para que se apruebe el punto de acuerdo que presentó en enero. En la propuesta, exhorta al gobierno estatal a que designe un enlace en los centros médicos donde se trata a personas con ese padecimiento. ¡Gracias!